Música En el pasado hoy me pude a imaginar Si mañana te quedas o mañana tú te vas Yo te amaba mucho, eso no voy a negar ¿Cómo ibas a ver que conmigo no sentías igual? Tu falsedad lo único que me supiste sanar Mientras yo aquí entregándote lo que tú me pidas Me lo hiciste mal, eso no se va a perdonar Por tu culpa es imposible pa' volver a amar Por tu culpa ya ni me quiero enamorar Me voy con otra así queda bien sentimental Perdón chiquita pero no sé qué tú pensabas ¿A dónde está tu casa? Ahorita te voy a dejar Por tu culpa cambia este estudio mi vida Un diablito que busca amor para lastimar Te voy a destruir como me la hicieron a Mejor ni te acerques porque aquí llegará tu fin Todo por tu culpa chiquita Por tu culpa chiquita Por tu culpa chiquita Te voy a destruir como me la hicieron a Mejor no sé qué te acerques porque aquí llegará tu culpa no sé Mi corazón no tiene sentido Perdón chiquita Perdón chiquita pero no sé qué tú pensabas ¿A dónde está tu culpa chiquita ¿A dónde está tu casa? Ahorita te voy a dejar ¿A dónde está tu culpa chiquita? Ahorita te voy a dejar